Lo que pasa es que claramente hay un tema que para mí es importantísimo, ¿ok? Y es la fideicnidad, ser fidedigno contigo mismo, ser honesto contigo mismo, ser sincero contigo mismo. Olvídate de la sociedad, de la comunidad, de la colectividad. Eso finalmente no importa, ¿ok? El tema es quién eres tú, loco, frente a cada esquina más recóndita de tu hogar, de tu casa, donde circules, en el trabajo, en la oficina, donde te desenvuelvas, cuando entras a un comercio, cuando circulas por la misma calle, como lo estoy haciendo yo en este momento, en mi barrio. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuánto respetas tus valores, tu ética, tus principios, tu moral, tus morales? Se dice de ambas formas. Este edificio me encanta, no, este no es este, es el que viene, el que viene. Bueno, este está muy bonito también, cosa curiosa. Todos estos los han construido hace dos o tres años. Este, o no, es el de adelante. Ahora se los muestro. Te tienes que encontrar a ti mismo. Si no te encuentras a ti mismo, es difícil, es difícil. Me llamó la atención esta, este pickup truck. Es una Toyota, qué cosa curiosa, similar a la mía. La mía es Ford. Miren lo que es este. A ver si la ven. Me llama la atención, es una, es una single cab, regular cab. Y tienen two bucks. Esta es antigua, esta debe ser del 2001, 2002. Anyway. Entonces, este, te encuentras a ti mismo, loco. Porque en algún momento vas a tener que presentar tu propia agenda, ¿ok? Tu propia agenda es una agenda personal. Ahora, esa es una agenda que generalmente se convierte en una agenda política. Y que la terminas presentando ante terceras personas cuando buscas un cargo, ¿ok? Cuando buscas un cargo, ¿qué va a suceder? Te vas a presentar de tal manera que quedas en observación. ¿Ok? Lo que ya les mencioné, se denomina en inglés el exposure, ¿ok? Estás expuesto. Te montas sobre una tarima, sobre un stage, ¿ok? Y tienes, tienes foro. Tienes foro. Al tener foro, ¿ok? La gente te está observando y entonces tu discurso tiene una resonancia. Una vez que tu discurso tenga resonancia, lo que digas se tiene que condecir con lo que hagas. ¿Ok? Y entonces, y entonces, y aquí viene lo que yo les quería comentar, compartir a ustedes. Es que si tú presentas una postura política, por eso yo les digo a ustedes que no existen las izquierdas, no existen las derechas. Nada de eso existe. Nada de eso existe. Sí pueden existir algunos conceptos de economía. Yo soy psicólogo en realidad. Pero existen algunos conceptos de economía, como el imperialismo, como el capitalismo, el mismo comunismo. Se puede estudiar desde la economía, las finanzas. Anyway, se pueden describir teóricamente, se pueden describir hasta científicamente. Que se pueden describir, ¿ok? Pero en realidad son solamente conceptos. Porque el ejercicio del comunismo pasa por un interés personal. Es por eso que el comunismo se termina transformando en el ejercicio del control. El control, el control de masas. Para beneficio de una élite. Entiéndanlo, por favor. Tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí quería llegar. Aconteció en España, más o menos hace unos 4 o 5 años. Yo diría, no sé, 3 o 4 años por ahí. Es que el tiempo pasa tan rápido, loco, que realmente ya ni me acuerdo cuánto tiempo pasó. Un sujeto llamado Pablo Iglesias. Pelilargo. Usa una colita pony. Casado, creo, con una congresista, con una senadora, diputada española. Este muchacho es zurdo. Es comunistoide. Entonces, creo que es miembro del partido político Podemos. Corríjame si estoy equivocado. No guardo un poco el registro atado a los pies. No la tengo tan clara. Hace tiempo que no reviso el mundo. Yo no leo el país. Yo leo el mundo de España. Ahora bien. Este... Se compró una casa a las afueras de Madrid de un millón doscientos mil dólares, loco. Pero es demasiado. Es demasiado, loco. Es demasiado, puta madre. Es demasiado, es demasiado, loco. Es no haber entendido nada. Es no entender... Por eso yo les digo a ustedes, loco, yo soy un hijito de papá, lo he sido toda mi vida, loco. Pero siempre he sabido quién soy. Siempre he sabido quién soy. Quienes son mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, mis hermanos, mis hermanas. Yo nunca he sido un confundidito. He pasado un periodo oscuro, sí, de turbulencia. Eso sobra en la década de los noventa. No lo voy a negar, ¿ok? Este... Que... Finalmente se transformó en la plataforma de mi vida, ojo, ¿eh? Gracias a ese momento que me tocó vivir, yo soy la persona que soy ahora. Si no hubiera pasado por ese momento, yo no sería esta persona, ¿ok? Eso se los aclaro. Gracias a Dios. Yo pasé por el abismo, el declive, ¿ok? Pasé por momentos muy duros, muy, muy duros. Profesionalmente hablando, no como persona, ¿ok? Sí, como persona le tuve que decir una chica, una chica británica, la hija de un OBI, cosa curiosa. Me tuve que decir que por favor se regresara a Londres porque no le podía ofrecer la vida que ella se merecía, ¿ok? No sé si la gente se merece cosas, pero bueno. Yo entendía que se merecía una vida mejor que la que yo le podía ofrecer, ¿ok? Este es un restaurante que solamente sirve comida de pescado, mariscos. Es carísimo. Acá el cubierto mínimo, acá tienes que venir con 125 dólares persona, loco. Mínimo, mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo, con menos, con menos acá no te tomas ni un café, loco. Anyway, yo no tiraría la plata acá, ni loco. Estas son cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que estamos hablando. A mí novedad para esto, loco. Yo voy y compro en el supermercado un pescadito, una carne. Bueno, yo no como mucho pescado. Mi mujer sí. Y ya está, loco. Todas rubias acá. Miren, cosa curiosa. Todas gringas acá. Entonces, ser comunista, ser zurdo, loco, y comprarte una casa de un millón doscientos mil dólares. Un millón doscientos mil dólares, loco. Te equivocaste en todo, macho. Te he hablado de la moral, los principios, la ética. ¿Qué mierda eres, loco? Un millón doscientos mil dólares. Y te acusas comunista. Y estás representando al reino de España en el parlamento. Pero qué porquería de ser humano eres, loco. Por eso, ¿sabes qué? Yo soy una mierda. Siempre he sido una mierda. Soy un tipo asqueroso. Pero soy quien soy, loco. Soy la persona que soy. No le quito nada a nadie. No me meto con nadie. Tengo juicios, tengo varios juicios. Estoy en este momento en un juicio que lo voy a ganar. Me voy a levantar buena guita. Pero voy con la verdad, loco. Voy con la verdad, ¿ok? No me meto con personas, personas de manera personal, singular. No me dedico a esas cosas, loco. No me dedico a las compañías. Gente pesada, ¿ok? Uno tiene que ser quien realmente es. Pero es que a la gente le cuesta. Luego hay que fungir un sujeto que en el fondo no eres, loco. Que en el fondo no eres. Soy zurdo y se compra una casa de un millón doscientos mil dólares a las afueras de Badí. Si eres comunista te tragas el sapo. Si eres comunista te tragas el sapo. Te tragas el sapo. Yo tengo una vida de la puta madre. No por eso me voy a ir a comprar mañana una Ford Ranger del 2023. Porque yo me la puedo comprar. Yo tengo la guita. Yo no tengo ningún problema. Me sobra la guita para comprármela, loco. Pero no, no. Porque me parece una estupidez. Prefiero tomar una foto. Prefiero ver un video de la Ford Ranger 2023. Ya soy feliz con eso. Yo tengo una Ford Ranger del 2006 y soy feliz. No la quiero cambiar. La adoro. Uso la misma ropa todos los días, loco. Todos los putos días de mi vida. La misma ropa. A mí me importa un huevo. No estoy pensando en esas cosas, loco. Gasto mi dinero en libros. Desde chiquito. Tengo cincuenta y seis años. Leo desde los dieciséis. Hace cuarenta años. Leo constitucionalmente todos los putos días de mi vida. Me trago los libros. Eso no me hace mejor que nadie, por si acaso. Eso me hace Miguel. Eso me hace Miguel. Un atorrante. Yo no conozco Facebook. Pero abrí una cuenta de Facebook. Un atorrante se comunica conmigo y me dice, yo tengo más estudios que tú. Tú eres una zapatilla. Y me muestra los estudios que tiene porque figuraban en su Facebook. Imposible. Pero bueno. Imposible. Pero. Loco. Tú no eres Miguel. Miguel es uno solo. Yo soy Miguel. Esa es la respuesta, loco. No pasa por los estudios. Puedes haber ido a una buena facultad. Qué mierda. Yo fui a Harvard, loco. La dejé en el 2011. Qué mierda. No necesito Harvard. No necesito. No necesito, loco. Fui a una facultad diez veces mejor que Harvard. No me jodas, loco. Yo estuve. Yo estudié en Harvard. Qué mierda la dejé en el 2011. Ya está, loco. No necesito eso porque yo tengo biblioteca. Tengo biblioteca. Yo tengo biblioteca. No necesito. Mi pensamiento es diferente, loco. Es un pensamiento diferente. Mejor me voy por acá. Yo no necesito estudiar. Bueno, leo mucho filosofía. Pero yo no necesito hacer una licenciatura en filosofía. Una maestría en filosofía. Un doctorado en filosofía. ¿Para qué, loco? Que me estudien a mí. Que me estudien a mí. Que esta gente se dedique a estudiar a los filósofos contemporáneos. Yo soy un filósofo de rato. De barrio, loco. De barrio. De concreto. Todo esto que ves es concreto. Que me estudien a mí. Qué soberbio eres, Miguel. Llega hasta acá. Llega hasta acá. Llega a este nivel de pensamiento y hablamos. Lo que este muchachito se comunicaba conmigo a través de Facebook. Tú no eres Miguel, loco. Miguel es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Es uno solo que busca soluciones. Yo lo que busco son soluciones. Solucionar problemas. No lo pueden solucionar esa gente que se está presentando a la presidencia del Perú. Ahora que salga este aparato, este zapato castillo. Escuchaba el diario de Curwen a este muchacho, este... Carlos Moya. Me parece excelente este muchacho. Me parece a uno el muchacho que maneje ese show. Ustedes hablan mucho, les decía a su audiencia, ¿no? Que se vayan todos, que esto y lo otro, y que se convoquen a nuevas elecciones. Y él decía, ¿para qué? Si se van a presentar los mismos. Ese es el problema del Perú. Se van a presentar los mismos. Cada atorrante que hay ahí, cada impresentable. ¿Qué mierda van a hacer? ¿Qué va a hacer este...? El único que por ahí podría hacer algo. No sé, sería este señor López Aliaga. Pero, ¿qué gente llevaría? López Aliaga no es solo. No es solo. Llevaría a otro tipo de gente. Y esa gente que lo acompañaría, ¿qué? No sé, ahí tendría que hacer un liderazgo medio tirano. Porque López Aliaga tendrá cerebro. Pero, ¿y la gente que lo acompaña, qué? ¿Qué va a hacer esa gente, loco? ¿Qué haría esa gente? Ese es el tema. ¿Qué haría la gente que acompaña a López Aliaga? Por eso les digo, no tienen gente, no tienen candidatos. Por eso es que yo me presento como, sí, yo soy monarquista. Es cierto. Ustedes me dicen, ay, ay, Miguel, eres monarquista. No entienden ustedes. Ustedes no entienden esas cosas porque no les da el cerebro. Te tiene que dar, te tiene que dar. Miren este edificio. Miren lo que es este edificio. Es una locura. Es una locura. Yo estuve acá con un amigo mío. Que crecimos en el mismo barrio de Lima. Miren lo que es esto, loco. Crecimos en el mismo barrio. No puedo mencionar su nombre. Crecimos en el mismo barrio. Y él terminó en el MIT. Miren lo que es esto, loco. Él terminó en el MIT, loco. Una enorme facultad americana, ¿ok? Él es egresado del MIT. Y acá me decía, Miki, si vendría a South Beach, si viviera en South Beach, me compro un departamento. Él tiene la guita, obviamente, ¿no? Le compro un departamento en este edificio. Miren lo que es esto, loco. Miren esta barbaridad de edificio. Una monstruosidad. Anyway. Ahora bien. Entonces, este... ¿Qué es lo que tienen, loco? Apogee. Miren, ahí está el nombre del edificio. ¿Ves? Apogee. Realmente es un edificio bellísimo. Una barbaridad. Anyway. ¿Qué es lo que tienen, loco? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? No tienen nada. No tienen un carajo. No tienen un carajo. La misma gente. Esta señorita... Señora, señora Verónica Mendoza. ¿Qué va a hacer, loco? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta, entre comillas, de izquierda? Eso no existe, loco. Esta señora está buscando sus propios intereses. Me parece que tiene buen corazón, que es buena, que es bien intencionada. Pero hay una ambición de por medio. Una ambición que la lleva a no hacer nada, finalmente. Pero es un país con una masa crítica, una masa específica, muy similar a lo que vendría a ser este... No es lo mismo, obviamente. Écnicamente no somos similares, ¿ok? Pero, digo, en términos de masa crítica, yo lo veo muy similar a lo que vendría a ser este... Tailandia, Indonesia, Singapur, Vietnam, Camboya... No tanto Tibet, por el componente ideológico, espiritual, que es diferente, obviamente. Eso queda claro, ¿ok? Pero los países que he mencionado, los otros, están en capacidad de Singapur, de pasar por una revolución tecnológica, ¿ok? No industrial, sino tecnológica. Bueno, sí, también tendría que haber un aditivo industrial ahí, ¿no? Pero con una sumatoria tecnológica muy fuerte. Yo pienso que el Perú está en esa capacidad, loco. Y entonces, eso se puede hacer. Por ejemplo, sí toma, toma 15, 20 años. Pero se puede, hay nuevas generaciones que puedan tomar la aposta, ¿ok? Como pasó en estos países, ¿ok? Asiáticos, indoasiáticos. Entonces, existe esa posibilidad. Pero yo veo que, ¿quién tiene una visión ahí? ¿Quién tiene una visión? Mira, tú eres monarquista. Sí, yo soy monarquista. Es lo mejor para el país. Siempre hemos sido una monarquía, loco. Nunca hemos dejado de ser una monarquía. Somos una monarquía, somos un imperio. Pero antes de ser un imperio, somos una civilización, loco. No funcionó la república. 200 años de república. ¿Qué mierda hicieron? ¿Qué mierda hicieron, loco? Nada. Una rascada de huevos. Una rascada de huevos. Nada, loco. Nada, 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 nada. 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 Y una derrota ahí en el año 71 y 83 del siglo XIX. En plena época victoriana. No se hizo nada, loco. Y ahora nada tampoco. Ahora, no lo sé, en 60 meses, 5 presidentes. Sin rumbo. La miria pone un ministro, saca a otro ministro. Todos preocupados por un fulano que tenga antecedentes penales. Porque quieren poner un santurrón. ¿Qué santurrón? Ay, Dios mío. Nadie llegó arriba sin haber hecho una travesura. Loco, la vida es así. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Los santos son 24 ancianos alabando al Señor en el trono del cielo. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Un santurrón jamás en su puta vida ha hecho nada. Olvídense de los santurrones. Un santurrón no va a hacer nada por el Perú. Nada por el Perú. Se necesita gente asquerosa. Asquerosa. Pero que nunca en su puta vida hayan tocado nada de nadie. Que quieran lo mejor para el país. Yo no soy ningún santito. Ningún santito. Pero la tengo clara. 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 Yo sé lo que quiero para mi país. Miguel, tú no conoces. Tú no sabes cómo llegar a Breña. Es cierto. Yo no sé dónde queda Breña. No tengo la menor ni la más puta idea. Ni me interesa tampoco saber dónde queda Breña. Para eso están los técnicos. Tú le preguntas. ¿Cómo llevo a Breña y se acabó? Te tomas un taxi de última, loco. Un Uber y se acabó. ¿Existe Uber en el Perú? Sí, yo creo que sí. Uber, Lyft. Tiene que existir. Ya estás, loco. Preguntas en la calle, cualquier cosa. Te tomas un colectivo y se acabó. Ven, ya estás. Listo. Llegaste. No sé cómo llegar. Es cierto. Para esas cosas existen los técnicos. En el Perú. Tú levantas una maceta y salen corridos todos los técnicos. Hay billones de millones de billones, billones, billones de técnicos. Está repleto de todos esos técnicos. Pero no hay gente que tenga una visión, loco. Una visión para el país. Una persona que entienda estas cosas que les diga a todos ustedes. Desde el vamos. Primero defensa nacional. Primero defensa. No me entienden. No me entienden. Se lo vengo diciendo hace tres años. Primero defensa nacional. Primero defensa nacional. Es lo primero. Es lo primero. Es lo primero. Me están escuchando en Chile. Me están escuchando en Ecuador. Este indiesito la tiene clara. 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 no, no el problema del Perú es el tráfico de Lima y entonces te perdiste y entonces te perdiste y entonces te perdiste para eso están los técnicos para eso están los técnicos en management yo no puedo resolver un problema de una computadora Linux no puedo, no puedo, no puedo llamo a Ricarrito, llamo a Cristian llamo a Sofía, Sofía, dame una mano dame una mano, quedo, quedo viene Sofía y me resuelve el problema porque es su especialidad lo mío es manejar la compañía puta madre pero no, no lo entiende quieren poner ahí un técnico hay un policía un ex policía que ha sido ministro que tiene un partido político que también quiere ser no sabe hablar castellano de cada 10 palabras si hay 7 son ahorita no es venezolano los venezolanos de cada 10 palabras 8 son ahorita pero el peruano de cada 10 palabras 5, 6 son ahorita así no puedes llegar a la presidencia no, no, por favor pero por favor pero háganse un favor háganse un favor loco háganse un favor no hagan eso loco no se claven una puñalada traten de pulirse un poquito un poquito de decencia loco hay que recuperar hay que recuperar la decencia loco el garbo ese garbo ese garbo que tenía el peruano en la década de los 40 50 como como se ha ido perdiendo todo eso loco es una cosa increíble es un asco escuchar a estos a estos políticos no saben hablar el castellano no lo saben hablar no lo saben hablar como se llama como se dice es una cosa vergonzosa loco vergonzosa y son licenciados son economistas tienen maestrías tienen doctorados es una cosa vergonzosa loco vergonzosa 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 a la poca facilitación ok de la entrega del concepto si no sabes entregar un concepto que mierda lo vas a poder ejecutar te perdiste te perdiste 17 y 18 candidatos en las elecciones anteriores ninguno habló de defensa nacional el tema más importante el tema más importante lo estamos viviendo en este momento por dios lo estamos viviendo ahí en la ex unión soviética ahí en la zona de Bielorrusia Ucrania y la federación rusa lo estamos viviendo se los vengo diciendo todos los putos días de mi vida ¿por qué hablas de esas cosas Miguel? porque son importantes porque así es el mundo porque así es el ser humano loco porque así es el ser humano Napoleón Carlomagno el de los bigotitos bueno era austriaco en realidad y tantos más y tantos más así es el ser humano tienen que entender al ser humano el ser humano es una mierda es una mierda la vergüenza que tendría que dar pero como un hijito de papá me dice eso yo no tendría que saber si yo me he encargado toda mi vida de insultar de denostar de ultrajar de menoscabar de vilipendiar a los hijitos de papá yo soy un bully de mierda eso es lo que tendrías que decir toda tu puta vida te has defendido y te has escondido dentro de una supuesta personalidad que tú tenías declarándote mejor que los hijitos de papá ay ese es un hijito de papá yo he sido acusado de hijito de papá toda mi vida por qué yo te tengo que decir a ti cómo es el mundo por qué aceptas que un hijito de papá como yo una basura una basura por qué eso es lo que se hace en los hijitos de papá en el Perú en México en la Argentina se les da una patada en el culo por qué aceptas que un hijito de papá te diga cómo vas a hacer las cosas por qué eres un burro de mierda que no hiciste un carajo de tu vida y no vas a hacer más nada por esa razón por eso siempre les digo lo primero es defensa nacional lo primero es defensa nacional lo primero es defensa nacional quien se quiera presentar a la presidencia de la república tiene que considerar como primera prioridad defensa nacional defensa nacional lo demás es el resto 48 horas después Hacienda listo se acabó se empieza a tomar las riendas de la economía en realidad es inmediatamente obviamente eso es en el acto pero lo primero es defensa nacional defensa nacional defensa nacional defensa nacional defensa nacional te reúnes con tus comandantes en jefe mi general en el eventual contexto que aconteciera este escenario ¿qué haría usted? y ahí te das cuenta con quien estás enfrente para ver si tienes cerebro cerebro puta madre cuántas veces les he tenido que decir les he dicho que hay que saber identificar al enemigo se los dice un hijito de papá me insultaban ahí me llamaban pituco ¿cómo me vas a insultar a mí de esa pituco? pituco es un poca cosa loco ese es un insulto para mí yo soy un hijito de papá hijito de papá toda mi vida no alcurnia ojo la alcurnia peruana es otra cosa la aristocracia peruana es otra cosa unos hijos de puta que se beneficiaron del siglo XIX arrastraron familias que algunas llegaron a la presidencia un hijo de puta que huyó con toda nuestra plata en el año 79 83 del siglo XIX época vitoriana y después metió dos o tres presidentes no después metió uno o dos presidentes qué asco carajo esa familia una patada en el culo esa es la aristocracia peruana y algunas familias industriales y unos italianos que se han colado por ahí han metido negocios a comienzos del siglo XX y así les cuento la historia loco no lo mío es diferente éramos los que manejábamos miraflores loco éramos los que familias miraflorinas todas familias miraflorinas hijito de papá hijito de papá te cuenta todas estas cosas qué vergüenza loco un hijito de papá te viene a decir estas cosas primero defensa nacional primero defensa nacional primero defensa nacional primero defensa nacional lo demás es el resto loco lo demás es el resto después te encargas de la nación peruana después empiezas a manejar todo lo que tenemos escuchen lo que les estoy diciendo todo lo que tenemos cuando tú dices tenemos te refieres a todos los recursos con los que cuentas ok en el perú lamentablemente cualquier líder que emerja tiene que entender que lo que maneja son técnicos ahora bien escuchen lo que les voy a decir porque esto es importante esto es muy importante el candidato que se presente debe tener una doctrina escuchen escuchen lo que les estoy diciendo esto es muy importante porque yo sé que ustedes no entienden y no les da la cabeza para esto ok te tiene que dar te tiene que dar es muy importante que te dé ok el candidato que se presente debe tener una doctrina una doctrina esa doctrina debe ser fidedigna con tus valores quien mierda eres tú quien mierda eres tú escuchen lo que les estoy diciendo que es muy importante es muy importante todo candidato a la presidencia de la república en este caso del perú debe tener una doctrina esa doctrina debe guardar un correlato con el ejercicio de tu conducta de tu personalidad ok tiene que dar cuenta de quien eres porque porque si llegas a la casa de pizarro vas a poner en práctica tu filosofía de vida tu filosofía escuchen lo que les estoy diciendo todo esto es muy importante demasiado importante tu filosofía de vida tiene que ver con el propósito de tu vida el propósito de tu vida la razón escuchen yo sé que con cucharitas le tengo que dar estas cosas la razón por la que estás de pie en esta puta vida de este puto planeta tierra ok escuchen que es muy importante tienes que llegar con los pies bien puestos sobre la tierra sabiendo quien mierda eres tu quien mierda eres tu y que es lo que propones para el país tu propósito tiene que ser parte de tu doctrina para que la puedas ejecutar si no tienes una doctrina tus técnicos no te van a seguir ay como se los explico puta madre que difícil que difícil por eso es que tienen cinco años y tienen 178 presidentes en cinco años porque no entienden de estas cosas no entienden de estas cosas si tú tienes una doctrina y tienes un propósito tus técnicos empiezan a ver en ti la consecución de tus objetivos no tienen por qué adherir no en mi caso personal es imposible que un técnico adhiera a mí soy monarquista quien mierda va a adherir a mí en el Perú nadie pero el monarquismo para mí es un propósito alternativo que tiene que ver conmigo pero yo lo dejo de lado después lo voy a presentar a referéndum si yo fuera elegido yo lo presentaría a referéndum obviamente porque es parte de mi doctrina obviamente no le puedes mentir al pueblo los ciudadanos pero tienes que tener una doctrina no puedes llegar simplemente porque piensas que vas a solucionar el tráfico de Lima para eso existen técnicos 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 que se encargan de resolver el tráfico de Lima yo no sé dónde queda Breña mierda no sé dónde queda Breña no tengo la menor idea no sé no sé no sé no sé he estado en Breña no sé cómo llegar a Breña no sé dónde queda si queda al este al norte al sur de Lima no tengo la menor idea no necesito saber eso de eso se encargan los técnicos de eso se encargan los técnicos no tengo mucha luz por acá acá hay una casita que me gusta me gusta mucho esta casita la remodelada ahora se la voy a mostrar miren qué raro acá hay un un terreno baldío vacío en South Beach esto es bien raro ojo es rarísimo está muy oscuro anyway un poquito de silencio quizás pensando en lo difícil que va a ser llegar a Qatar ok no se crean ustedes no se crean ustedes no se crean ustedes que que la tenemos regalada ese partido en Montevideo puta madre ese partidito en Montevideo mierda si ustedes supieran lo jodido que va a ser los últimos 12 minutos vida o muerte vida o muerte vida o muerte loco ahí está el problema es muy poca yo tengo 56 años tengo 56 años he conocido muy poca gente que sea consecuente con sus valores la plata no se creen que no se creen que la gente pierda su dignidad loco la dignidad es un concepto que por supuesto en el Perú se ha perdido hace mucho tiempo y lo sabemos todos los peruanos lo sabemos yo pienso que la derrota con Chile fue el puntapié que inició la pérdida de muchos valores ok es muy difícil levantarte después de una derrota Chile ha crecido en los últimos 140 años a partir de una victoria el Perú ha tenido que verse obligado a crecer a partir de una derrota no es lo mismo se los dice un filósofo de barrio se los dice un estadista yo no estoy para solucionar el tráfico de Lima de eso que se encarga un técnico loco yo no estoy para esas cosas lo mío es una visión grande no para hablar estupideces estupideces ¿cuáles son tus propuestas? ¿cuál es tu plan de gobierno? esas son estupideces loco tienes que tener una visión tienes que tener una visión una visión loco una visión una visión los planes de gobierno son una rascada de huevos ¿qué propuestas tienes? métetelas al culo loco métetelas al culo si yo te digo A tú vas a decir B si te digo C vas a decir D si te digo E vas a decir F si te digo G vas a decir H métetelas al culo loco métetelas al culo te lo digo ¿sabes por qué te lo digo? tú dices que sabes cocinar ok, yo también cocino tú dices que tú preparas un arrocito mejor que yo ok yo te aseguro y esta es mi convicción que yo lo preparo mejor que tú que yo lo preparo mejor que tú ¿sabes por qué? porque es tener convicción es tener la convicción la seguridad la autoridad de poder decir yo sé por qué lo hago mejor que tú no pongan gente loco que no tenga una doctrina no pongan gente que no tenga convicción hay que tener convicción me están escuchando los ecuatorianos los chilenos me están escuchando este indiecito sabe lo que está diciendo este indiecito sabe lo que está diciendo cada torrante que se presenta ahorita, ahorita, ahorita ahorita la coyuntura la coyuntura ahorita ahorita la coyuntura es una vergüenza es realmente es una vergüenza ahorita la coyuntura la coyuntura ahorita es una vergüenza realmente si no me presentara si por alguna razón no me presentara eliminen esa esa frasiología apestosa que es una cosa asquerosa realmente es una cosa espantosa así se habla en las facultades en el Perú un profesor un docente universitario dice ahorita en plena clase devuelvan el diploma ustedes tienen que devolver el diploma eso es una vergüenza el ahorita representa el afeamiento del castellano hay una nación ahí en el norte de Sudamérica que ya es una lengua muerta tiene 5 o 6 millones de habitantes que han migrado del país y tiene unos 35 que todavía quedan en ese país es una lengua es un castellano muerto de cada 10 palabras que los migrantes de ese país o los ciudadanos que todavía viven en ese país hablan de cada 8 son ahorita el Perú es el segundo país en el ahorita tienen que hacer sucumbir ese ahorita espantoso es una cosa espantosa representa el afeamiento del castellano es una cosa espantosa así hablan los políticos ahorita pero es una cosa que yo no lo puedo creer es que es una cosa asquerosa ustedes tienen que hacer algo hay que echar rescate ese castellano de ese país ya sucumbió es una lengua es una lengua muerta así como el hebreo que desapareció y se convirtió en lengua muerta por 2000 años ok y resucitó un 14 de mayo de 1948 ok volvió resurgió el castellano de este país del norte de sudamérica es una lengua muerta desaparecido desaparecido es que realmente ya la gente los escucha la dice no 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 por favor ya no hables más es que no hables más guess what cuba el país creen ustedes que es el que sigue perú 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 es el país que sigue ustedes siguen hablando así está bien coloquialmente hablen así no hay ningún problema pero un político un profesor universitario es que es una vergüenza loco es que ya loco ya es una cosa que uno no 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 es que no es horrible realmente una cosa pero no digo más yo no podría estudiar un doctorado una maestría en el perú y que un profesor hable así en la facultad yo le digo no no que me devuelvan la plata loco que me devuelvan la plata el mar de grado presente arriba siempre arriba José Quiñones lo voy dejando loco